Que su estación FM esté al aire 24-7 durante todo el año es vital para su negocio. El tiempo al aire es el factor fundamental que sustenta su inversión. Por otra parte, la calidad de la transmisión es una característica que lo diferencia de la competencia. Es por esto que estar todo el tiempo al aire a una calidad óptima es una fórmula indispensable para el éxito y retorno de su inversión. Hoy día la radio es una industria altamente competitiva que requiere de soporte continuo en la que el factor humano se encuentra con límites que lo colocan en desventaja ante el mercado. ¿Puede una persona gestionar, analizar y monitorear estaciones FM 24-7? ¿Qué costo tendría un grupo de ingenieros para llevar a cabo esta operación? El receptor de radio para monitoreo FM, DEVA Broadcast DB4004, es la solución a estas necesidades. Es el ingeniero que estará monitoreando segundo a segundo toda la transmisión con todos los parámetros en la señal de RF. El DB4004 permite analizar hasta 50 estaciones, verificar en tiempo real los niveles de RF, la deviación, canales izquierdo y derecho, el piloto, señal estéreo y RDS. Si alguno de estos parámetros llegara a estar fuera del rango de operación normal, el DB4004 le dejará saber inmediatamente por e-mail o mensaje de texto para que pueda tomar acciones al respecto. Cuenta usted con una red de estaciones en diferentes ciudades. No hay problema, desde su centro de operaciones puede estar usted monitoreando cada una de ellas con el DB4004. El DB4004 está hecho para ahorrarle tiempo y dinero ante futuras fallas, informándole las 24 horas al día, los 365 días del año, sobre la calidad de la transmisión de su estación de radio, y si la tiene, de su competencia. ¡Suscríbete al canal!